Y también están retirando del mercado más de 13,000 libras de pizzas home run-in. Esto es en Chicago por temor de que puedan estar contaminadas con materiales extraños. Escuchen esto, específicamente metal. Pues estas pizzas congeladas de 33.5 onzas están cubiertas con salchicha, pepperoni, cebollas y pimientos. El aviso de retiro no especifica a qué tiendas y regiones se enviaron las pizzas. Hasta el momento no se reportan presiones con lesiones ni reacciones adversas por el consumo de este producto con metal. Pero tengan mucho cuidado.